Nicaragua Esos minúsculos grupos que asusan y desestabilizan para destruir Nicaragua. Esos minúsculos grupos que lanzan con almas que parecieran envenenadas, promotores de violencia. Esos grupos minúsculos, esas almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, promotores del aborto. Esas agendas de pequeñas y mediocres almas y agrupaciones que buscan pescar en aguas revueltas, que ellos mismos revuelven. Gente mezquina, gente de alma pequeña, alma mezquina. Y le pedimos a Dios que saque la toxicidad de sus corazones. La envidia, la ambición, la ambición que la saque de sus corazones. Son espinas que están en esos corazones y que luego, como resultado de su trabajo lleno de odio, nos envenenan a todos, esos seres pequeñitos, mezquinos, mediocres, esos seres llenos de odio, todavía tienen la desfachatez de inventarse muertos. Falsas personas, falsos seres, falsas conciencias, falsas propuestas, falso, falso, falso. Así son esos minúsculos grupos alentadores de odio. Y lo que es más increíble, que todavía ese puchito de golpistas y terroristas, de criminales, sean insistentes. Si yo lo comparo con los vampiros que no pueden ver la luz, es como la cruz que se les clava en el pecho. Es que es terrible cuánto tóxico debe haber en esas almas, cuánto odio, cuánto veneno, en esos puchitos que quedan por ahí. Son los vendepatrias. ¡Ah! Los mismos de siempre. Si todos los conocemos, los vendepatrias, los traidores. Los traidores. ¿Quién va a apostar por uno de esos con apellidos de vendepatria? ¿Quién va a apostar por esos que hacen el ridículo, queriendo parecer simpáticos, después de que financiaron la destrucción del pueblo? Todavía están aquellos, esos poquitos que apuestan por el alboroto. Esa campaña difamatoria terrible que siguen desarrollando, esos puchos corrosivos del golpismo que, gracias a Dios, nuestro pueblo ha derrotado. Después de tres meses de mostrar colmillos, tenemos que entender que hay quienes no aman a Nicaragua, que están llenos de odio, odio a Nicaragua. Ese golpismo corrosivo, fracasado, todo eso va a ir quedando atrás, va a ir quedando en el olvido, en los basureros de la historia. Porque la historia no es de los cobardes ni de los vendepatrias, de ese golpismo, decíamos, de terroristas, de esos que todavía quedan ahí, esos puchos. Ha sido un golpe, ha sido un intento clasista. Solo los enemigos de la paz y el trabajo, los puchos, los chingastes, la poquedad, como dice la gente. Uy, una poquedad, dice la gente. La poquedad. Pero siguen apostando, siguen planificando. Inestabilidad, dificultades. Ellos, los que han promovido y financiado las acciones del golpe clasista, terrorista y criminal, el golpe sacrílego. Relegados, relegados a los basureros de la historia, como decía el comandante Tomás, quedarán esos pocos, esa poquedad, esos puchos, esos chingastes, que todavía sueñan con ver a Nicaragua. Con ver a Nicaragua destruida.